Con un reconocido impacto social, el espacio Recobrando Juventudes de la Casa de la Cultura Eduardo Sabori Pérez del municipio de Campechuela se ha vinculado a través de la danza con los hogares de ancianos durante unos 25 años. Y hemos involucrado a niños, adolescentes, a jóvenes y adultos en estos espacios. En los bailes populares involucramos a los abuelitos en el danzón, el danzonete, y los demás bailes, el mambo, el cha-cha-cha, el mozambique, el pilón y el casino, fueron representados por unidades artísticas. Durante todo este periodo, las unidades artísticas han sido recibidas con beneplácito. Podemos decirles también que se han hecho secciones de participación, donde ellos han tenido agradablemente una buena presencia, una participación. Llega entonces el reconocimiento a quienes por 25 años han sabido llevar alegrías a cientos de abuelitos. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.